¿Qué dice mi cosita rica? Amor. Dime, mi reina. Fíjese que mi esposo miró los mensajes que tenía con usted y me corrió de la casa. Ella no quiere nada conmigo. Está cabrón, pero estos son problemas entre parejas. Habla con él a ver qué te dice. ¿Cómo? ¿No me va a llevar a vivir con usted? No, porque es pecado quitarle la mujer a otro. Eso es pecado. Mi mamá no me enseñó eso. Ahí hablamos otro día. Adiós. Bye, bye, me está hablando mi jefe. Bye, 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 bye. Solo pisarme, querido hijo de puta. ¿Y ahora qué voy a hacer?